El partido está prácticamente recién renovado a nivel de trabajo, de ejecutiva. Como bien sabéis, Javier Perales, nuestro secretario general, salió elegido en el mes de abril, finales de abril, prácticamente mayo, por lo cual tenemos una ejecutiva recién sacada del horno, con muchísimas fuerzas, con muchas ganas, que lo pueden decir los colectivos de la ciudad, que se está trabajando a diario con la gente, que lo que hay que hacer es trabajar con la gente para conocer sus problemas. Y ese conocimiento que tiene el partido como ejecutiva, el que nos traslada al grupo municipal, para que juntos trabajemos para llevar iniciativas al ayuntamiento, a los plenos, a las comisiones, y, en definitiva, trabajemos por los ciudadanos. El Partido Socialista está fuerte, no, está muy fuerte, y está con muchas ganas de demostrar lo útil que es para esta ciudad. Y en eso estamos, en eso estamos dejándonos todos nuestros esfuerzos. Y entendemos que en septiembre, en cuanto…, no es que no hayamos ido a vacaciones, porque, de hecho, la Casa del Cul la ha estado prácticamente todos los días abierta durante este verano, pero en septiembre volveremos con más pilas cargadas todavía y, bueno, a trabajar desde la oposición, que es donde nos ha tocado estar en estos momentos, a sacar adelante nuestra iniciativa. Ya se ha visto antes del periodo estival que el Partido Socialista ha presentado mociones, que han salido adelante, cuando hemos entendido que algo no era bueno por nuestra ciudad lo hemos paralizado, por lo cual creemos que tenemos pulmón, que tenemos fuerza para continuar estos dos años de legislatura, que quedan, pues, muy fuertes. Correcto. El partido, así lo dicen, el estatuto del partido, fue una asamblea extraordinaria, donde se eligió al secretario general con su ejecutiva, y ahora, cuando llegue el momento, pues, se tendrá que convocar nuevamente la ejecutiva, y me imagino que procesos primaria, pero sí que os digo que realmente yo soy el portador del Grupo Municipal, que de este tema a quien le podéis preguntar más, desde luego, es al secretario general del partido, porque, como bien sabéis, el proyecto que se presentó a primaria en el mes de abril era una bicefalia, si me permití la expresión, donde el Grupo Municipal tenía su trabajo y la ejecutiva y el partido tenían su propia dirección, que es la que manda al Grupo Municipal como las directrices. Bueno, el Grupo Municipal Socialista está funcionando perfectamente. Es cierto que tenemos, por desgracia, pues, no puede ser de otra manera, un compañero que daña el campo, que está de baja por enfermedad, y, evidentemente, es una fuerza menos y es un peso menos para nuestro partido y para el grupo, pero las enfermedades son enfermedades y ahí no podemos hacer nada, evidentemente, ni el partido, que es quien debería, podría, en todo caso, no pedir el acta, porque el acta, como bien saben, es personal, pero debía ser el partido, ni siquiera el Grupo Municipal no se la va a pedir, porque Daniel Campos está enfermo, o, bueno, está de baja por enfermedad, quiero decir, y, entonces, no…, bueno, pues, es algo que no podemos evitar nada, ni nadie está libre de que ocurra eso. Y el caso de BASAE, pues, está funcionando en sus comisiones, en sus tratamientos, esto, vamos, no entiendo la pregunta que vamos a hacer, porque no hemos trabajado en el CARE, ¿está trabajando fuera? No sé si se lo va a pedir poder realizar, no hay nada o no. Hasta el día de hoy está cumpliendo sus obligaciones a la perfección, acude a sus comisiones, a sus plenos, a todo lo que se le pide, trabaja en lo que los grupos, en los que las comisiones pueden exigir que se trabaje, con el Grupo Municipal trabaja, con el Partido trabaja, BASAE está cumpliendo a la perfección su trabajo como concejala y eso será una decisión personal la que ella tendrá que tomar, si lo ve o no, incompatible con el seguir aquí. Pero, ciertamente, al igual que otros concejales del equipo, incluso de Gobierno, han estado viviendo en Jaén siendo concejales delegados y de cierta responsabilidad, pues, ella cumple con su responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.